Hola, saludos, los que quieran que hagan, que se escuche macizo, con los brazos, amigos. Siempre fue buena para robar los consejos que le iban a ayudar. Le gusta tener un copia, no se va con los demás. Le gusta tener un copia, no se va con los demás. Le gusta tener un copia, no se va con los demás. Hasta Manuara, California. Para mi compa, José Nastra, quiero que con... Hay la verán por caliputia con sus hijos cuando sale a pasear. Siempre han sido sus callos, lo que más le ha de importar. Si le tocan la familia, no se la van a acabar. Le agradece a tu esposo, te acuerdas, siempre está para apoyar. Ocupe lo que te ocupe, no la piensa para estudiar. Juntos con esa familia, que muchos hacen mirar. Saben por qué es lo que quieren y también el rumbo que desean tomar. Quieren los pies en la tierra y saben que es lo que quita. Cada vez que se ha caído, cada vez que se ha caído, se ha traído levantar. Si te metes con la vista, siempre te hay un canal de bajar. Si ganas tanto a su perro, que nada la ha de parar. Se llama Claudio Tibero, dicen que se cozarán. ¡Me quedó socorrido, que zona! ¡Saludos y bendiciones! ¡Dejen que los perros lo hacen! ¡A de ser por algo! ¡Saludos para sus padres! ¡Vengan su dinero! ¡Gerrosa Medrano! ¡Bediciones!